La Felicidad Nada mejor que jugar con los hijos y escuchar una carcajada de esos culicados Que disfrutar un buen café, una buena polita si está haciendo sol Arruncharse con la mujer el fin de semana a ver películas O comerse una buena empanada Gracias La tecnología está en todo Hasta en una empanada Hoy vamos a conocer a un par de genios Que pusieron esta delicia en todos los rincones del mundo Un papá y una hija con una imaginación sin límites ¡Suscríbete! 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 Nuestros sueños son lo que forman nuestro carácter Son la guía que nos lleva a nuestro destino Muchas veces no los escuchamos Nos dejamos a un lado para vivir cómodos con lo que ya conocemos Y tememos a lo que pueda pasar si seguimos soñando ¡Suscríbete! 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 Pero a veces soñar y perseguir los sueños A pesar del miedo y la incertidumbre Es el paso más valiente que podemos dar Mi padre es entonces como un niño Todo el tiempo está creando, preguntando, inquieta Yo que identifique que teníamos una gran oportunidad de mercado Pues me unía al sueño que él tenía Devolver la empanada el producto más popular del mundo Y lo estamos logrando Soy Emma Mesa, gerente y cofundadora de Maqui Empanadas No solo hacemos máquinas para hacer empanadas Hacemos máquinas para hacer arepas, patacones, pupusas, desmechadoras, molinos mezclos Todo basado en la gastronomía latina Que es la papa, la yuca y el maíz También gracias a toda su creatividad Hemos logrado mejorar nuestros productos De manera que tenemos productos de alto nivel Y de una gama muy alta A precios muy competitivos Lo que hace que el pequeño empresario Puede adquirir nuestros equipos, modernizarse y crecer Gracias a Dios nosotros pudimos crear esa empresa Y ver como empezamos en ese garajito pequeñito Sin una herramienta En las herramientas alquiladas Los alicates, los lentillos se ven alquilados Sin una herramienta Y como gracias a todo el apoyo Y a que la gente empezó a creer ¿Sabes que me acuerdo mucho mucho? De esa señora que vino del Canadá por la máquina Que no funcionaba No funcionó la máquina Pero la señora recuerda que dijo Esto está tan bonito y tan bien hecho Que eso tiene que funcionar Yo me la llevo así Antes de Maqui Empanadas Yo ayudaba a realizar los sueños de otras personas Construía maquinaria empacadoras Embasadoras de líquidos Trabajaba con el FIQE Y para industrias de alimentos relacionadas con arepas Con pandemonos Y también con patacón Más por 말 ¡También cubriente! Cu Yo siempre tuve la inquietud de crear una empresa. Siempre pensaba que las personas que eran empresarias tenían independencia de tiempo, independencia económica y que podían hacer todo lo que quisieran. Y me preguntaba si soy exitosa en mis cargos y en mis trabajos, pues muy seguramente si monto mi propia empresa lo podría hacer. En ese momento tuve una dificultad de salud. Y discutiendo con mi esposo, pues pensamos en que era mejor que me retirara de trabajar y me dedicara de lleno a mi maestría. Bueno, estaba haciendo mi tesis de maestría, que siempre es muy difícil para los estudiantes pensar primero qué quieren hacer. Inicialmente la investigación iba porque estaba estudiando negocios internacionales y quería identificar cuál era el producto de mayor consumo en Colombia para exportarla. Cuando empezamos a hacer toda la investigación, pues efectivamente surge la empanada como la protagonista. 12 millones de empanadas diarias hechas a rodillo y coca. Y cómo entonces ahí empezábamos a cambiar la estructura y ahí vi la oportunidad de negocio. El negocio no era exportar las empanadas, el negocio era darles una solución a las personas que tenían una industria muy antigua, tradicional nuestra y que precisamente no se había podido internacionalizar por la falta de maquinaria. Conociendo a mi padre sus habilidades, pues entonces ahí fue donde le hice la propuesta. Y me inventé una máquina de empanadas, él hizo un diseño previo, posteriormente lo subimos a YouTube y después aplicamos a los recursos del gobierno de Fondo Emprender y así surge maquinaria en Panamá. Y de ahí, ¿qué haces ya? Hola, Sebas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Ya están listas todas las piezas para esa máquina que se despacha para Panamá mañana? Ah, bueno, a los empanadores, eso es todo lo que hace falta. Ah, ¿usted es esa? Carlos, ¿es esa para Torque? Para Torque. Ah, bueno, listo, ok, bien. Ya, todo bien. Por tradición familiar, he conocido las empanadas desde pequeño. Elaborar 200 o 300 empanadas a mano es muy fácil entre dos o tres personas, más ya la fabricación de 700, 800 o 1.000, es demasiado fatigante. Allí fue cuando empecé a pensar cómo, de forma mecánica, adelgazar la masa hasta un punto de un milímetro, que es que da la crocancia perfecta para una buena empanada. Y la armada, de forma mecánica, sincronizar el sistema mecánico es muy complejo. ¡Oh, oh! 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 Los creativos somos personas muy visuales Y tenemos una imaginación muy amplia, muy grande Cuando nos ven a nosotros como elevados Nos dicen, ¿usted qué le pasa? Está enfermo Y sucede que nosotros estamos en otro mundo Construyendo cosas en nuestra mente Para luego pasarla al papel De un papel a un prototipo Y de un prototipo a la realidad ya en funcionamiento completo Y uno hay veces se desespera Porque a las dos de la mañana Uno tiene una idea y quiere ya ir al taller a realizarla Lo que pasa es que en ningún momento se puede hacer eso Porque si a las tres de la mañana yo abro esta puerta Aquí prendo un entorno de estos Los vecinos llaman a la policía y dicen Nos están dejando sin sueño Porque hay un señor allá Trabajando a las dos de las tres o cuatro de la mañana Entonces necesitamos tener paciencia Hasta las seis o siete Que ya nos vengamos Por eso la mayoría de nosotros los creativos Somos diferentes a todas las personas Porque a nosotros una de las cosas Que menos nos interesa es el dinero Nos interesa es únicamente crear Independientemente de lo que nos den por la creación ¿Cómo se construyó la primera máquina? En la primera máquina cogimos un proceso neumático A través de un cilindro Que recibe aire y adelgaza la masa Y esta masa ya delgada A través de una plataforma giratoria Llega a un punto donde ya con el relleno Y doblada la empanada Otro cilindro hace la forma Le retiran la cobertura Que es el plástico que mantiene la horma Y ya sale la empanada perfecta Los inicios fueron con muchísima dificultad Yo empecé a trabajar como ocasional en una universidad Profesora Y en el día Trabajaba en Maquie Empanadas como mi papá Era la administradora, la secretaria La operaria de mi papá Y después de terminar la jornada Me cambiaba, me disfrazaba de profesora Y me iba a dictar mi clase Así fueron los primeros inicios durante el primer año Cuando ya estábamos Yo decía, Dios mío, ¿qué hice? Renuncié a mi trabajo Tengo otras oportunidades Le decía a la gente, tengo una empresa Que estamos haciendo máquinas para hacer empanadas Y la gente se reía Y me decía, usted está loca ¿Cómo se le ocurre que va a dejar todo lo que tiene por un negocio? Entonces ahí seguíamos mi papá y yo perseverando Porque sabíamos que íbamos a tener éxito Sabíamos que lo podíamos lograr El proceso comercial de Maquie Empanadas fue muy difícil Porque nosotros empezamos a hacer uso de las técnicas antiguas o tradicionales de mercadeo Entonces hacíamos showroom, llamada telefónica a los clientes y visita directa El mismo producto que nosotros teníamos era tan innovador Que cuando llamábamos a las personas a decirles Mire, tenemos una máquina para hacer empanadas Las personas creían que nos estábamos burlando de ellos Y lo que hacían era cuidarnos Llevábamos un año sin vender una sola máquina Empezamos, montamos un blog muy sencillo y muy básico Con nuestros videos Videos que hacíamos con una cámara artesanal Donde mi papá o yo éramos el modelo Y mostrábamos cómo funcionaba nuestro equipo Ahí empezamos a identificar que la gente en el exterior empezó a escribirnos Me interesa, dónde está, cómo es Y entonces allí replanteamos toda nuestra estrategia Cada día fuimos cambiando hasta que nos llamó un cliente Y ese cliente fue para nosotros crucial Nos contactó nuestro primer cliente, era de Estados Unidos Dijo que quería una máquina y que quería que se la exportáramos Nosotros en ningún momento le dijimos no hemos vendido Ni que era nuestro primer cliente Pero sí le dijimos que no sabíamos exportar Y que no sabíamos si ese producto nuestro iba a cumplir las reglas de Estados Unidos Pues ese cliente sabía que el producto de nosotros era ganador Dijo, mándenme piezas, mándenme fotos, yo hago el proceso acá Y gracias a ese cliente nosotros pudimos cumplir con las normas de la FDA Aprender a hacer tecnología de acuerdo a las exigencias de las normas de Estados Unidos y de Europa Y gracias a ese cliente es que hoy estamos ya en sommes ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh ho ho ho. Oh ho ho. Oh ho ho. Cuando las máquinas empezaron a funcionar tan bien que nos quedábamos asombrados que venía gente a la puerta de la fábrica a decirnos, queremos una máquina para allá. Y les pedíamos 20 días o un mes para poderlas hacer. Porque como éramos ella y yo solos, nos daba mucha tristeza dejar de entregar la máquina. Y nos daba mucha alegría porque había personas que decían la hemos buscado por España, por Italia y por Argentina y en ninguna parte no la fabrican. Nosotros les contestábamos, se las vamos a fabricar. Y muy bien hechas. En este momento pueden haber más de 800 o 1.000 o 1.500 máquinas de nosotros en 22 países del mundo trabajando a la perfilidad. ¿Cuál es la mayor satisfacción que usted ha tenido con esta empresa? Bueno, una de las que nos reconocieran en Estados Unidos con nuestra patente donde dicen que somos los únicos inventores y fabricantes de máquinas para hacer empanadas para el mundo. Ese es un logro muy importante. Y recordemos que la patente nos la dieron por 20 años como invención. A ver, hay una frase de Einstein que dice si lo puedes soñar, lo puedes crear. Todo lo que esté en la imaginación del ser humano puede llegar a ser realizable. Si nosotros nos ponemos a observar la historia de la humanidad cuando Einstein dijo que la relatividad era uno, montarse en un poete e irse a través del tiempo y cuando regresaba el mundo era distinto. Cuando Julio Berni hablaba del espacio y los viajes submarinos, cuando Tesla hablaba de la energía inalámbrica que estamos viendo ahora, indiscutiblemente antes a uno como creador sin dinero es un loco del barrio o es un loco de la familia que desperdicia el tiempo y desperdicia el dinero. Pero cuando ya uno tiene apoyo, se ven estas cosas. Ya se ve el resultado de la creatividad unido con la ayuda monetaria, con la financiación, con el mercadeo. Porque yo puedo ser un excelente inventor, pero si en ningún momento soy capaz de vender mi invento, ¿para qué sirve? Para nada mi invento, para nada sirve sin nada que soy capaz de comercializar. Hoy, Maquie Empanadas, todos sus equipos, los vende a través de la web. Llegamos a 22 países gracias al internet y así fue que logramos posicionar nuestra marca y darnos a conocer principalmente nuestra estrategia era Estados Unidos. Porque sabíamos que lo que es moda en Estados Unidos después va a ser moda en todo el mundo y así se ha cumplido. También tuvimos otros obstáculos de ahorrar dinero, de comprar materias primas y de dañarlas en un segundo porque no funcionaba por falta de experiencia. Pero así cada día, cada reto, logramos hacer de cada reto un aprendizaje. Nosotros acá dentro de la empresa tenemos una filosofía de que nunca se pierde, simplemente son aprendizajes. Hay aprendizajes muy baratos y hay aprendizajes muy costosos, pero siempre hay algo que se aporta y eso es lo que ha llevado Maquie Empanadas, que con cada obstáculo le permita tener otras alternativas y crecer. A los jóvenes les recomiendo realicen sus sueños y trabajenle permanentemente. Cuando uno piensa en grande, alcanza a ser grande. Cuando piensa en pequeño, va a quedarse pequeño. Nunca se comparen con ninguna otra persona porque los creadores, verdaderos creadores, somos totalmente diferentes a cualquier otra persona y el proyecto mío es único independientemente que a mí me desanimen. Por eso, a las personas que los desanimen, oídos sordos ni a los que los animen, oídos bien abiertos. para mí, Esa primera máquina, a pesar de que es una máquina de empanadas, para mí es una máquina de sueños. El sueño de nosotros es que la empanada sea un producto global, es decir, así como la hamburguesa es un producto global, el perro o la pizza, la próxima comida rápida global va a ser la empanada. Nadie dijo que ser valiente es algo fácil. Ni que atreverse a soñar no es cosa de locos. Pero, ¿qué sería de la vida sin un poco de locura? ¿Quién creería que algo tan pequeño como una empanada se iba a convertir en un sueño tan grande y tan ambicioso? En Colombia, la empanada es un pasabocas, bueno, también es un canapé, es una comida, porque, bueno, en Colombia uno puede comer tranquilamente con empanada. En Colombia, la empanada es una cosa sin límites. En Colombia, la empanada es una cosa sin límites.